Todo se puede esperar con la selección mexicana de fútbol, hasta que no tengan balones, botines y uniformes para entrenar. El Tri debió cancelar su práctica de este martes de cara al partido que sostendrán el próximo viernes frente a su similar de Argentina, luego que los camiones con la utilería no llegaron y el conjunto mexicano no tenía el equipamiento para realizar sus trabajos. Y para las pulgas del Tuca Ferretti, varios se llevaron más que una reprimenda. El problema surgió cuando los baúles no ocupieron en el avión que se rentó para el traslado de Buenos Aires a la localidad de Córdoba. Situación que obligó a enviarlos por vía terrestre, pero hasta el momento los camiones no han llegado y la práctica del Tri no se ha podido llevar a cabo. Ahora se espera que la utilería llegue en las próximas horas, de lo contrario los entrenamientos continuarán cancelándose. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.